Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les voy a hablar de los distribuidores TRS. La idea de estos videos es que ustedes tengan conocimiento de donde buscar repuestos, de donde ubicar mayoritas, de donde ubicar buenos precios en caso de que deseen crear una tienda, en caso de que deseen conseguir precios al mayor, etc. Es un video que no es un contenido promocional, no es pago, no es un contenido promocional pago, sino que es a razón de información en la ecuferia de tecnología que estamos acá para que ustedes logren ver algunas de las cosas interesantes de acá. Esta es la marca TRS Distribuidores. Voy a ver algunas de las cosas que ellos distribuyen como repuestos. Estas son sus redes sociales. Esta es una de las chicas que atiende acá en el stand de ellos. Acá vamos a hablar con una persona indicada para explicarnos los productos que ellos comercializan. Muy buenas tardes. Mi nombre es Edwin Zuluaga Ramírez. Soy el jefe comercial regional de la zona centro-norte en la empresa TRS Partes. Somos una empresa comercializadora. Tenemos presencia en todo el país. Tenemos 15 operaciones a nivel nacional. Actualmente estamos trabajando con la marca York y con la marca Blue Line. Así que les voy a enseñar uno de los equipos que tenemos en este momento en exhibición. Por acá tenemos un mini chiller Full Inverter de 5 toneladas. Este se llama Full Inverter porque viene con motores ventiladores, compresor y con bomba recirculadora de agua inverter. Este es un equipo que viene con un intercambiador de placas Alfa Laval. Muy interesante para el tipo de aplicación que representa. En Blue Line lo tenemos disponible. Tenemos también sistemas de refrigeración en Blue Line, evaporadores de media y baja silueta. Y tenemos también condensadoras de refrigeración abiertas y cerradas. La que tenemos acá exhibida es una condensadora abierta. Viene con compresor Danfoss, con la garantía y con el respaldo de Blue Line. Por acá tenemos un mini split inverter, también de la línea Blue Line. Es un equipo que está viniendo en eficiencia CIR20, CIR21. Muy interesante para temas de ahorro energético, equipos que tienen 10 años de garantía en el compresor. Traen kit de tubería, cable de instalación y todo el respaldo de TRS Partos. Y por último, vemos por acá el equipo mini split triple inverter. Este triple inverter viene marca York, como lo vemos acá. Se llama triple inverter porque trae motores evaporadores inverter, compresor inverter, motor condensador. Con esta misma tecnología de corriente directa. Y bueno, también con 10 años de garantía en el compresor. Que al final todo esto es el respaldo que le brinda TRS Partos a sus clientes. Bueno amigos, nos vemos en un próximo video. Y no olviden suscribirse, darle like. Estaremos con más contenido referente a la Expo Feria.